Tras la presunta verdad que hicieron tres exmilitares de Estados Unidos al confirmar la existencia de los ovnis e informar que el gobierno tiene en su poder restos de seres biológicos no humanos, ha abierto la puerta a un sinfín de teorías que por años se han especulado como la existencia de los reptilianos. De acuerdo con imágenes difundidas de la reunión del pasado miércoles 26 de julio, la cuenta de Twitter, llamada Conspiraciones, compartió un video donde supuestamente un sujeto que se encontraba entre el público durante la audiencia en el Congreso de Estados Unidos tiene comportamientos extraños durante un testimonio de los exmilitares, pues al analizar las imágenes un hombre de lentes mueve sus pupilas de un lado a otro de manera diferente por lo que internautas han asegurado que se trata de un reptiliano, sin embargo otros usuarios aseguran que podría ser completamente falso o editado. Esto se une cuando se especuló que el senador republicano Mitch McConnell era controlado por la presunta élite y quedó congelado al estar hablando sobre la ley anual de defensa, dejando su voz a pleno discurso y sin parpadear. Ante los hechos, usuarios aseguraron que fue controlado para que no hablara del tema. Tiempo después, se confirmó que el político tuvo un mareo que afectó su discurso, algo que no se ha comprobado y se ha comentado que pudo ser una fascia de expresión que afecta al hablar y comprensión del lenguaje. Pero, ¿qué son los reptilianos? Si bien el mito de la existencia de reptilianos tiene desde los años 90 cuando el escritor inglés David Icke presentó su libro El Mayor Secreto, donde aseguró que la vida en la Tierra ha sido nominada por entes alienígenas con rasgos de reptiles capaces de cambiar a una forma humana desde hace millones de años. Se dice que estos seres fueron los primeros habitantes inteligentes en la Tierra, fundadores de las primeras civilizaciones y artífices del desarrollo de la humanidad por su conocimiento sobre política, economía y guerra desde hace siglos, pasando el poder de generación en generación hasta llegar a nuestros días. De hecho, se cree que los dioses de civilizaciones antiguas como la griega, maya, azteca o egipcia están inspirados en estos seres que, como hemos mencionado, aún no se ha comprobado. Cabe resaltar que se ha acusado sin fundamentos a personajes de la vida política y del entretenimiento de ser reptilianos como Miley Cyrus, Donald Trump, la reina Isabel II, Barack Obama y Taylor Swift. ¿Qué opinas de todas estas locas teorías? ¿Crees en la existencia de estos seres? Te hablemos en los comentarios.